Pero le estamos llamando a Ramón para saludarlo y para que nos invite a una estupenda función magnífica, seguramente será función de ópera y música que habrá en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el próximo 7 de junio. Ramón, pues buenas madrugadas, disculpa la despertada. No, no hay ningún problema, estoy muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia, todo tu público feliz. Al contrario, hoy aquí vamos a estar los que nos gusta esta música, muy felices de verte en esto que has denominado, lo patrocina tu fundación, tengo entendido, y se llama Tres Generaciones. Pues mira, es una gala que hemos inventado un querido amigo, presidente actualmente de la Asociación Proópera, Anwar Charfén, y él fue el que tuvo esta visión, este día de juntar a tres cantantes internacionales mexicanos, de tres generaciones diferentes, en este caso somos tres tenores, y yo creo que es un evento único, y no creo que haya muchos países en el mundo que puedan darse ese lujo de presentar a tres cantantes internacionales de tres generaciones diferentes en un mismo concierto. Y bueno, pues esa es la idea de que nosotros, Javier Camarena, Francisco Araiza y su servidor Ramón Vargas, nos juntemos para hacer música, para divertirnos, para con una finalidad social, que es la de ayudar a la Fundación Ramón Vargas para niños y jóvenes con discapacidad. Es decir, todo lo que obtengan en esta función, en la Sala Nesualcóyotl de la UNAM, será recaudado para el apoyo a jóvenes y niños con discapacidades. Así es, y para la Asociación Proópera, que tiene como finalidad ayudar y promover la ópera y el arte en nuestro país. Dos fundaciones diferentes, pero que tenemos la misma función a través de la sociedad, por decirlo así. Es una magnífica idea, porque tengo entendido que van primero a cantar áreas de ópera, las que les van bien a cada uno de ustedes tres, a Francisco Araiza, Javier Camarena, a ti Ramón Vargas, pero también hay una gran orquesta sinfónica atrás. Pues sí, tenemos el apoyo y a quien agradecemos también muchísimo, que es a la Orquesta de Minería, ni más ni menos que, pues considerada por muchos nuestra mejor orquesta en México. Y entonces, bueno, pues ellos son parte de este concierto, son fundamentales también. Y bueno, pues estamos, nos unimos, todo este grupo de mexicanos, con la idea de, pues primero de ayudar a los demás, y luego de hacer música, de divertirnos y de poner nuestros talentos para unirnos, para ayudar a México. Sí, yo creo que tienen unos significados magníficos lo que estamos haciendo. Estoy muy contento, muy orgulloso y muy agradecido con mis compañeros por este concierto. ¡Gracias!